¿Qué tal niños de primer grado? Ya es día lunes 25 de enero. Deseo que te encuentres muy bien en compañía de tu familia. Te voy a compartir la actividad correspondiente al día de hoy lunes. Es la secuencia número 16, la lección 52, triángulos, ángulos, triángulos y cuadriláteros. Ojalá que recuerdes qué forma tenía un triángulo, ¿sí? Y, bueno, es una figura de tres lados y un cuadrilátero es una figura de cuatro lados. El aprendizaje esperado, ya lo habíamos visto, lo vamos a repasar, pero ahora con una mayor dificultad. Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros. No olvides leer muy bien las indicaciones en cada caso porque eso es importante. Fíjate, fíjate bien, aquí te hace una pregunta en estas letras de color azul. Luego viene el dibujo del barandal. Yo creo que tú estás familiarizado con un barandal, fíjate. Este es un barandal. Estas tres líneas, estas tres líneas que se ven como más de color más oscuro, son líneas paralelas verticales y las que están inclinadas de color un poquito más claro son líneas paralelas inclinadas, fíjate bien. Se llaman paralelas, ahí te lo dice más adelante, porque la distancia entre ellas siempre es la misma. Y para poder contestar la actividad tienes que fijarte en cómo está ubicado, cómo están ubicadas y los ángulos que se forman entre ellas. Fíjate bien, ahí están las letras. Cada letra, cada letra es un ángulo. Por ejemplo, aquí en medio está el ángulo A, luego de azul el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y así sucesivamente. Entonces, así te vas a fijar en cada uno de los ángulos porque más adelante te hace preguntas. Por ejemplo, en el inciso A dice, marquen con rojo cinco ángulos que miden lo mismo que el ángulo A y con azul cinco ángulos que miden lo mismo que el ángulo B y así sucesivamente. Ahora en el inciso B dice, consideren que el ángulo A mide 75 grados, pero aquí te lo dice hasta el inciso B. Aquí no te sirve para el inciso A. Y anoten las medidas de los siguientes ángulos. Entonces, aquí fíjate bien, aquí el símbolo del ángulo, aquí está, es como un triangulito, pero sin cerrarse, tiene una línea que marca el ángulo, el ángulo B, cuánto mide. Si es que el ángulo A mide 75 grados, tú fíjate en el barandal para ver cuánto puede medir el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D. Y luego ya en el inciso C explica cómo determinaste la medida de cada ángulo. Por otra parte, acá en Más Ideas, aquí es donde te decía que este símbolo que viene aquí, se lee medida del ángulo A. En Descubro Más dice, si dos ángulos adyacentes, y aquí te señala en este dibujo que son dos ángulos adyacentes. Fíjate bien, cómo están uno al lado del otro y comparten una de las líneas. Fíjate bien, entonces recuerda que todo eso lo escribes en tu libreta, pero es también con la finalidad de que tú lo vayas asimilando. Y luego más abajo en esa página vienen los ángulos opuestos por el vértice. No hay que olvidar los recuadros de color rosa. Es más, mira, te voy a pedir, te voy a pedir que este también lo hagas en tu libreta. Toda esta actividad la hagas en tu libro, pero luego te voy a pedir que en tu libreta transcribas toda la página y al final vas a hacer un, no un resumen, es como que una síntesis de lo que tú aprendiste aquí en esta primera página. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues nos vemos en el segundo video, en el de hoy por la tarde, para ver cómo te fue, para ver si contestaste correctamente. ¿De acuerdo? Hasta luego.